Las acciones administrativas y de reclamo que se pueden ejecutar tras no estar conforme con resultados u otros detalles por parte de los docentes, pueden estos realizarlas con toda normalidad y tranquilidad en la Departamental de Educación. De 10 días habla la ley para que los compañeros docentes, si están en desacuerdo con los resultados de este concurso, puedan presentar sus reclamos. Nosotros como autoridades educativas estamos anuentes a recibir esos reclamos y yo creo que la Junta de Selección igualmente están dispuestos a revisar lo que los maestros pidan, que se les revise en su momento. Glenda Cuello, Secretaria Departamental, tendió dio a conocer que están para atender, orientar y poder ayudar a los docentes que requieran de dicho apoyo. Sí, claro, aquí en la Secretaría, verdad, y con asesoría legal, verdad, tenemos nosotros la oficina de asesoría legal, vamos a estar esperando que los docentes lleguen para asesorarles, como dice usted, para que ellos se orienten y se ubiquen bien de la forma en cómo van a hacer sus reclamos y a presentarlos. Para Metro TV y la 107.5 Radioilusión, este es un reporte de Roberto Villalobos.